Claridad Para no soñarla más Noche no, nunca más Que vuelvo a su esclavitud Que vuelvo a su esclavitud Ven claridad, quédate Y no vuelvas a escapar No te llenas el sol Que no quiero recordar Su figura, su voz Cada noche que pasó Como ayer, como hoy Que vuelvo a su esclavitud En vuelvo a su esclavitud Ven claridad, llega ya, trágate a la oscuridad Llega ya, vuela ya, el sudor me va a instruir Basta ya de temblar en la misma cama Y necesito la luz, en vuelvo a su esclavitud En vuelvo a su esclavitud Ven, 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 ven Corriendo el cielo de azul, me siento un poco mejor, mejor En mi ventana de luz, se desdibuja su amor, su amor Y en la penumbra llega el miedo, miedo a quebrarme la razón Ella, solo soledad y silencio, lo más regresa claridad Son claridad, viva luz, el trabajo en la ciudad Son claridad, viva luz, el trabajo en la ciudad Quedate esta noche sobre mí, claridad, plenitud Que olvide su esclavitud Que olvide su esclavitud Ven claridad, llega ya, trágate a la oscuridad Llega ya, vuela ya, el sudor me va a instruir Y basta ya de temblar en la misma cama Y necesito la luz, en vuelvo a su esclavitud En vuelvo a su esclavitud Ven, 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 ven Y en el mar del cielo de azul, me siento un poco mejor, mejor En mi ventana de luz, se desdibuja su amor, su amor Y en la penumbra llega el miedo, miedo a quebrarme la razón Ella, solo soledad y silencio, no más regresa a claridad La vida es su esclavitud La vida es su esclavitud